El 3 de abril entregamos, presidente, lo que para diferentes organizaciones, académicos, especialistas y para Movimiento Ciudadano son los elementos esenciales que tendrían que integrar el Plan Económico de Emergencia para México. Primero, le dijimos que lo más importante es salvar vidas, por eso propusimos destinar todos los recursos necesarios para lograrlo. ¿Usted minimizó el problema? ¿Se le olvidó responder a las y los profesionales de la salud, los grandes héroes de esta batalla y los grandes olvidados de esta crisis por su gobierno? Es que es la genética y es un criminal, y ustedes son responsables de esas condiciones y de esas fuerzas. Están disfrazando los diagnósticos, entran ustedes. A ver, a ver, vete a ver a un paciente así nada más. Es imposible continuar si no tenemos material de medicina. En el momento de su piso se considera infectado, doctor. Se considera infectado. Ya es el cuarto piso, ya es el quinto piso, ya es el segundo piso. Tienen que cerrar tu hospital. Me enviaron el resultado del coronavirus y soy positivo. Y así vamos a ir cayendo todos, uno por uno, porque nos hacen las pruebas y porque yo me la puedo hacer particular. No tenemos con qué trabajar. Que la autoridad es una solución. Solicitamos solución a la autoridad. Esto lo compramos nosotros. Y estos son de tres pesos. Al igual que los uniformes los compramos nosotros. Los olvidados, que hoy están en el frente de batalla de esta emergencia, que ya han dado su vida para salvarla de otros, y que no cuentan con los insumos necesarios ni para atender adecuadamente a más enfermos, ni para protegerse ellos mismos de ser contagiados. Movimiento Ciudadano